Si lo que necesitas es dinero, la pasta te la puedo ayudar a conseguir yo. Sí, porque más que tu clienta podría ser tu amiga. Me puedes usar, claro, como amiga. Por eso se lo expresé en un principio, que ahora no me interesa al lo más mínimo hacer tratos con usted. Pero, bebé. ¡Aranza! ¡Aranza! ¡Y ni de coña hago negocios con usted! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, desde aquí yo no lo quiero ver más! ¡Aranza! ¡Aranza! ¡Escocho! Descuida, cariño, que mañana mismo te traigo tu dinero. No, que mañana te lo traigo. Estás muy guapo hoy. Ay, pues lo siento porque oportunidades así solo se dan una vez en la vez. ¿Entiendes lo que digo? Nada. Adiós, mi Latin. Creo que lo mejor es no conocerlo tanto, así que muchas gracias. Más bien dígame si tiene la pasta. Después vengo a traerle su pasta. ¿Listo? Pues que déjeme decirle que hoy es un día de suerte. Más o menos. Tiene tiempo para mí, pero ¿sabes qué? Me las vas a pagar. Solo se va a quedar así. A ver. Ay, coño, papi, me llamo yo. Oli, ¿sí te acordás de mí? Te voy a amarrar desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza. Uf, usted no entiende que lo que le estoy diciendo es que lo voy a matar pedazo de mí. ¿Qué? No. Claro, eso fue sin anestesia. Yo voy a hacer magia con esta ternerita y me desaparezco de aquí, pero ya. ¡Que se coge! ¿Cuál es la jodera suya? Hola, buenos días. Estoy buscando a Esther Duarte de parte de Alejandro. ¡Oli! ¿Quieres algo de tomar? Pero, Puchino, más quieto. Espérame tantito. Reviso la agenda, ¿eh? Sí. Pero igual puedes sentarte a esperarme. ¿Será que usted me puede colaborar? Comprándome una coca de dieta, por favor. Yo te llevo a coger. ¿Qué? No, maluquía, porque llevo bien siempre haber cocado y eso es muy dura. ¡Bien, ya está! ¿Qué te pasó? Está en mi puerta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está en mi puerta. ¡Páyase! Pues, mira, mi amor, yo le voy a decir nada más una cosita. ¿Qué nota? ¡Me encanta! Me encanta porque es que esas voces grises, oscuras, así como usted dice, como la mía. Jamás me iba a perder. ¿Qué pasa? Men, es real cold. My hair is real old. Night breezes seem to whisper. Dream a little dream of me. Dream a little dream of me. ¿Y tú? ¿No te das cuenta que me perdí? Me tienes loco muriendo por ti. Por ti. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿No te das cuenta que me perdí? Me tienes loco muriendo por ti.